Si te desbuena energía en la mañana, van a portar toda la semana, ven a reír a carcajadas, el expreso de la mañana, espérate como tú eres... Caray, de verdad, llamen a salubridad. Ella tose, ella estornuda, y Alonso, este... No, y la otra tiene una urticaria. Y Alonso no se ve, pero está peor. No, pero él tiene... Y el repor en el baño. Y el repor en el baño. Dani, cuéntanos. Oigan, el buen Cristian Nodal, pues es una persona que siempre se le ha visto muy cerca de todas sus fans, y ahora fue captado en un video donde mientras firmaba autógrafos, también deleitaba a sus fans con una voz hermosa como la que se carga. Y es que precisamente estaba cantando uno de sus éxitos a capela. No, 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 vamos a escucharlo para que ustedes vean. A ver, a ver si es cierto. Soy mi chula, la belleza que te cargas no es normal. Y aunque entiende, no te encuentro nada mal. Y así como, como no, te voy a amar. Creo que se había quitado los tatuajes de la cara. Poco a poco. Ya se le están difuminando un poquito más en su rostro, ya se ve un poquito más... Es que duele, ¿no? Pero qué bonito detalle. De verdad que Cristian Nodal siempre se ha caracterizado también por ser así con sus fans y tan humilde. Entonces, muy, muy bien. Y pues qué suerte a todas las fans que les tocó este momento vivirlo. Es que escuchaban puros berridos ahí de las fans. Parecían... Estaban cantando. Parecían que estaban en el trabajo de parto. ¡Aaah! ¡Uy, uy! Yo lo empujaba. Ah, pues así le hacías para poner bien el... Vámonos a ver a este hombre que intentó estacionarse fuera del pavimento, que fue una definitivamente mala idea porque terminó derrapando. ¡Pongan atención! Pero trae su 4x400.000, ¿no? Es que en lugar de frenar, siguió acelerando. Golpeó a los autos que estaban ahí enseguida. Y bueno, hasta que dijo, bueno, ya me voy. A todos les dio su repasar. A todos les dio su repasar. Lo bueno es que se fue y creyó que nunca lo iban a cachar. Sí, dijo, no. Nadie se me cuenta qué pasó. Pero trae su 4x4.000 y... No le sabe. No le sabe. A lo mejor veamos a este chavo subirse a un elevador. Ahora, el problema es que no vio que tenía puerta también en la parte de atrás. Y se preocupa. Se fue a caer. No sé si se recarga o... O más bien está... No, no se baja. Tal vez así que no se baja. Está preocupado. ¿Quién sabe que se atoró? ¿Qué está atorado? ¿Qué está atorado? ¿Qué está atorado? Y que no puede salir y se va a preocupar. Ay, mi amor. Sí es el tonto del barrio, ¿no? Mira, ya se sube alguien más. Ay, calmo. Ay, no. ¿Usa qué? Así es, no hará tu alma, hermano. Oye, sí, el que se subía de haber dicho, cálmate, si no te vas a salvar. ¿Y ese güey qué estaba haciendo? ¿Lo caché qué? ¿Vendiendo algo o qué? Mira, ya no me burlo porque me ha pasado... Sí, sí te creo. Oye, vámonos al bosque donde un hombre corta un árbol pero no fue bien planeada la caída. El árbol se suponía que tenía que caer para acá y no para allá. No, manche. Y tiró al cuate que estaba cortándolo. Lo dejó todo rayado como falta de hawaiana, lo dejó así. Como queso parmesano. No, manche, pobrecito. Y dicen que venía llorando. Venía llorando de bajada. Ay, ¿qué? Venía llorando. Y pobre. Dani. Veamos la mejor manera de diagnosticar la falla de un auto en movimiento y miren, por lo menos para este mecánico allá en Colombia. Es que dicen que cuando avanza eso suena. Entonces llegas al mecánico y no suena nada. Entonces ahí está. Con el oído. Con el oído. Con el oído. Es la mejor manera de decir, mira, lo escuchas, es ese ruidito. Sí, es que... Qué buena idea. Ah, es el famoso mecánico a domicilio, ¿no? Ay, Alfonso. Ahorra tiempo. Oye, ¿y te cobra más el mecánico en esas circunstancias o no? Porque arriesga su vida. Claro. Todo para que tu auto circule bien. Pero traes todo el día, ¿no? Y si andas ahí por la popota, la pencilla. Si le das raíz también. Asegúrate la rotonda. Lo malo, güey, lo malo es cuando te roban al mecánico. O sea, llegas a un alto y dame este güey. No, pero es que tardas en darte cuenta porque el cofre está abierto. Tú ahí sigas platicando con él. ¿Voy bien? Yo creo sí. Ginny. Alumnos de la Universidad Autónoma de Morelos festejaron el Día del Estudiante. Esto se conmemoró pues el día de ayer con una carrera y una competencia de baile de botargas, personajes de películas animadas, caricaturas. ¿Son políticos? Bueno, no. No, perdón, pensé que sí. Participaron en estas actividades, bueno, hasta animalitos de todo eran las botargas. Ganaron los estudiantes que mostraron, pues, obviamente, los mejores pasos. ¿Cuál es tu botarga preferida, Gina Olguín? ¿Mi botarga preferida? La de Miami Heat. A mí me haría un güey que... No sé, si hay una hamburguesa que... Te la estás inventando. No, no, no. No sé si hay que hacer mi favorita. La hamburguesa es de una hamburguesería de gabacha, entonces la hacen chafa por todos lados del mundo y ya parece hot dog, ya no es hamburguesa. ¿La tuya? Tiene que ser Goyo. La tuya. ¿La tu botarga? Goyo. Goyo, sí. Pepe, ¿qué otra podría ser? ¿Qué, Dani? ¿Qué pasa? No, nada, nada. ¿Cuál es la tuya? La del marciano que parece que está cargando el marciano y te vas. ¿Un marciano? Que se infla. ¿Un marciano qué? ¿Dónde desayunaron hoy? Es la sopa. Y no solo osos pasean por municipios de Nuevo León, ahora se vieron jabalíes. Vean a dos ejemplares... ¿Qué poco por el gober? Que paseaban por las calles de la colonia Country al sur de Monterrey. ¿No es Yumanji ya, Nuevo León? No, no, no. ¿Sabes qué? Están buscando a Timón. Entre osos. Sí. Esto causó asombro entre los vecinos y uno que otro perro que no dejó de lavar. Viscosos, pero sabrosos. Otros perros. Estos sí comen fino. No, y estos son bravos, ¿eh? Agua. Muérdenos. Muérdenos. Oigan, vamos a ver lo que vivieron los asistentes a esta carrera de autos. Un perro cruzando la pista con toda calma. Dijo, pues aquí no pasa nada. Digo, no veo ni coches. Ay, no, manches. Ay, no, 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 pero vean, dice, inmuta el perro. Es que el perro es el comisario de la carrera. Ya está. Es como nuestro queridísimo... Nació con la Fórmula 1 aquí hace ya varias décadas. Ah, un día te voy a platicar de aquella historia, ¿eh? Tú metiste al perro. No, no, yo sé quién lo metió. ¿Quién? Dilo ahora que dé para siempre. Había una manifestación de un pueblo que venía caminando por ahí y cruzó por la Magdalena Michuca. Y cuando hay una manifestación, y vienen de un lugar lejano, traen hasta perros. Por eso había perros. No, no, no que hubiera perros antes de la carrera. O sea, estaba totalmente controlado, pero se metieron estas personas y ahí se acabó el Gran Premio de México en el 71, ¿no? Varias décadas, ¿eh? Nos quitó el Gran Premio 20 años. Ni hablar. Pues sí. Vamos a ver el tipo de cambio y el cierre a la venta, Dani. Oigan, el dólar está muy barato. Compren, es el momento 16,99. El dolor ya es... Sigue bajando. Si te fijas, hace una semana estábamos, tres días estábamos 17,17. 17,50. Bueno. Así es la vida. Sí. Dejen que gane Trump y vamos a ver cómo cambian los números. El auro. El auro a 17,98. La libra, Alonso. Está a 21,04. Y si va a Minatal, Indonesia, la rupia está a .0011. Casi no te dan nada. O sea, tú llegas con... No, pues no te compran nada con una rupia. Tú llegas ahí y dices, yo traigo un peso virtual y te dan dinero. O no, te dicen, ganó un millón de rupias y tú bien feliz. 0,0011. Bueno, sí, sí, está medio bajillo. Vámonos con Ana Lucía Ordoñana que está con toda la información de México y el mundo. Muchísimas gracias, Esteban. Y dos personas fueron detenidas durante un operativo contra el narcomenudeo realizado anoche en la colonia Morelos en la alcaldía Coutemoc de la Ciudad de México. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron un cateo en una vecindad en el barrio de Tepito y aseguraron bolsas con droga. Se incendió un tráiler anoche en la alcaldía Escapotzalco de la Ciudad de México. Vecinos de la colonia San Sebastián reportaron que el fuego se originó en la parte del motor del tractocamión que estaba estacionado en la calle Acalotenco. Cuerpos de emergencia sofocaron las llamas, la cabina quedó calcinada. Se investigan las causas de esto. Un motociclista murió esta madrugada en la alcaldía Zapalapa al oriente de la Ciudad de México. El hombre circulaba entre calzadas aragosa y periférico cuando de pronto derrapó. Murió de forma instantánea. Peritos hicieron el levantamiento del cadáver. 19 integrantes del grupo delictivo Los Malcriados fueron detenidos en un operativo en una bodega de San José El Alto en Querétaro. Además, fueron rescatados dos personas que estaban privadas de la libertad. Entre los detenidos se encuentra Marco Antonio N. Alias Enmay, quien asumió como líder de la organización luego de la detención de Lenín Chanchola en el 2022. Ahora, el alcalde Coyacán, Itzel Cruz, que nos tienes adelante. Una volcadura, Ana, en Churubusco y Canal de Miramontes que deja como saldo la valoración de una mujer de aproximadamente 50 años que venía manejando una unidad impactada por una camioneta. Lo que nos comentan, según los primeros informes, el exceso de velocidad es lo que provoca este fuerte choque y posterior volcadura aquí en la zona sur de la Ciudad de México rumbo a la zona oriente. Hace unos minutos una grúa de apoyo vial de tránsito retiró el carro, la unidad más afectada y la otra unidad también ya la han retirado del punto. Afortunadamente, queda solo en un susto, valoran a esta mujer y fue por crisis nerviosa. Ninguna de las dos personas, ni la mujer ni el hombre que viajaba en la camioneta resultan con lesiones mayores y no requieren traslado a un hospital. Es el reporte que tenemos, seguimos recorriendo las calles. Te lo agradezco muchísimo. Seguimos al pendiente de este recorrido. En Chiapas, la candidata de Morena a la presidencia municipal de Rincón en Chamula, San Pedro, María de la Luz Hernández Pérez, fue blanco de un ataque. Un grupo de sujetos armados le disparó la tarde del domingo durante un evento proselitista en el barrio de San Gabriel. Una persona murió, la candidata y un menor resultaron lesionados. En Sonora, autoridades estatales y federales redoblaron los operativos en la región norte del estado en la zona del desierto Altar Caborca, Tubutama y San Luis Río Colorado. Esto ante el repunte de violencia por la disputa de la plaza que mantienen grupos del crimen organizado. Cerca de mil elementos y fuerzas armadas vigilan carreteras, brechas, centrales camioneras y rutas que siguen estos migrantes. Policías de Campeche que exigen desde hace más de dos meses la renuncia de la Secretaría de Seguridad del Estado de Marcela Muñoz Martínez se enfrentaron ayer a golpes con elementos ministeriales. Ocurrió cuando los oficiales bloqueaban los accesos de entrada de la sede alterna de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para exigir el pago de sus quincenas. Luego de negarle el paso al fiscal general de Campeche, Renato Sales Heredia y a policías ministeriales que tenían una reunión de seguridad inició esta confrontación. Finalmente los inconformes se retiraron. Y se registró un incendio en esta fábrica de aceites comestibles en la colonia Santa Cruz Buenavista en Córdoba en Veracruz. Testigos narraron que las llamas salían de una de las naves industriales y se generó una gran columna de humo. Bomberos controlaron la emergencia no hubo personas lesionadas por estos hechos. Un incendio ocurrió ayer en un depósito de vehículos ubicado en el municipio Centla en Tabasco. Personal de protección civil y bomberos apagaron el fuego y evitaron que se extendiera a las casas aledañas al deshuesadero. No hubo personas lesionadas. Se informó que el incendio pudo haberse generado por el llamado efecto lupa ya que en la basura en la zona se tira la basura. Y a casi siete meses del paso del huracán Otis por Acapulco en Guerrero los causas pluviales siguen como puede ver con escombros troncos de árboles material de construcción de algunas viviendas que colapsaron evidentemente basura por todos lados y bueno esta situación ha dificultado las tareas de limpieza y durante la temporada de lluvias podría como siempre ocurre en estos casos causar inundaciones para limpiar esos canales se necesita maquinaria pesada Autoridades del puerto aseguran estar trabajando a marchas forzadas para resolver la situación antes de las lluvias de junio España retiró a su embajadora en Argentina María Jesús Alonso esto luego de que el presidente Javier Milei llamó corrupta a Begoña Gómez esposa del jefe de gobierno español Pedro Sánchez durante un mitin del partido de ultraderecha Vox el fin de semana en Madrid la cancillería española informó que su embajada en Buenos Aires funcionará a partir de ahora a nivel de encargado de negocios El presidente Javier Milei calificó como un disparate el retiro de la embajadora española de Argentina dijo que es una actitud propia de un socialista arrogante esto en referencia a Pedro Sánchez aseguró que primero él fue agredido cuando funcionarios del gobierno español insinuaron que consumía sustancias reiteró que no se disculpará y recomendó a Sánchez buscar un buen abogado para su esposa Una persona murió al menos 30 resultaron lesionados este martes cuando un avión de Singapur Airlines que volaba de Londres a Singapur fue sacudido por fuertes turbulencias 18 de los lesionados tuvieron que ser hospitalizados debido a la emergencia el avión con 211 pasajeros y 18 tripulantes aterrizó en el aeropuerto de Bangkok en Tailandia y una persona murió y 40 más resultaron heridas por la explosión de un tanque de gas en una estación de gasolina en Villa María del Triunfo en Perú se registraron daños en más de un centenar de viviendas autoridades instalaron carpas para poder apoyar a los damnificados por esta situación las noticias hasta el momento Ginarre por adelante que nos quema no necesitas vitaminas obviamente todo mundo necesitamos vitaminas tú no tú tienes toda la energía del mundo sobre todo porque todos los alimentos que consumimos ahora no se crean de la manera como antes no tienen los mismos minerales de la tierra bueno eso puede ser que sí pero más vitaminas y no sé qué pueda pasar con nosotros información que cura este martes no circula en la Ciudad de México también esta es muy buena información autos con holograma 1 y 2 con terminación de placas 7 y 8 que tengan engomado color rosa así es y los autos que deben verificar en mayo y junio es engomado azul con terminación 9 y 0 recuerden recuerden que mayo es el último mes para los que tienen engomado verde con terminación 1 y 2 pues ya quedaron desinformados mis parientes para que no los agarren en la calle y luego que sí que no supe que no ya se le dijo y muévame su coche porque la verdad es que te está estorbando aquí para que no diga que no le dijimos a una pausa y regresamos a 3 de la mañana mis parientes a ti y si a ti y si